La comunidad del barrio Las Mercedes de Cincelejo, cansada de los robos, la mañana de hoy le prendió fuego a la motocicleta de un ladrón que madrugó a robarle el celular a una mujer que a primera hora salía a laborar. El delincuente ingresó hasta el garaje de la vivienda en donde intimidó a la víctima y se apropió de su celular. Cuando salía fue abordado por la comunidad quienes intentaron agredirlo, sin embargo el sujeto escapó. Que una persona se me acerca por la espalda con una arma, entonces yo volteo a mirar y el man se me tira encima, me hace caer de la moto y me jalándome el bolso, yo llevaba el morral y me jaló el morral. Entonces después cuando yo ya me caigo al piso se me sale el celular del bolsillo y él opta por coger el celular y pues salió huyendo. El ladrón había dejado su motocicleta estacionada a las afueras de la casa de la víctima. Cuando escapó no alcanzó a llegar al vehículo, motocicleta que fue llevada hasta la troncal de Occidente e incinerada. Mi hijo salió corriendo y lo golpeó y lo tiró de la moto. Entonces en ese momento ya la gente, a los gritos y todas esas cosas, ya la gente estaba saliendo. El señor ese se sintió como acorralado y huyó con el celular y dejó la moto. En ese momento las personas que estaban ahí optaron por quemarle la moto, le echaron candela a la moto. La motocicleta quedó reducida a cenizas. Hasta el lugar llegó la policía a quienes iniciaron investigaciones para establecer quién era el delincuente que escapó hacia el barrio Bella Isla de Cincelejo. Telenoticias, para estar bien informado.